Buen día a todos, como están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras pero un acento diferente, de esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día, como están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de como sonaría decir las mismas palabras pero con un acento diferente, de esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos, ¿cómo están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras, pero con un acento diferente. De esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo estáis? Pues nada, que el día de hoy he venido a traeros un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras, pero con un acento diferente. De esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Orale, buen día para todos. ¿Cómo están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras, pero con un acento diferente. De esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras. en un acento diferente. De esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonarían las mismas palabras, pero en un acento diferente. de esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día a todos. ¿Cómo están? El día de hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonaría decir las mismas palabras, pero en un acento diferente. de esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo están? Hoy he venido a traerles un ejemplo de cómo sonarían las mismas palabras, pero con un acento diferente. de esta manera es posible entrenar a nuestro cerebro. Buen día a todos. ¿Cómo están? Buen día a todos. ¿Cómo están? No estoy diciendo un ejemplo de cómo sonarían las mismas palabras, pero con un grado Bien día a todos. ¿Cómo están? hoy he venido para darles un ejemplo de una canción que podemos decir la misma palabra pero con una acción diferente, así que es imposible que se nos dé un tema GOOD DAY EVERYONE, ¿cómo están? hoy he venido para darles un ejemplo de una canción que dice la misma palabra pero con un asento diferente, de esta manera es posible entrenar nuestro cerebro ¡Buen día a todos! ¿Cómo estás? Hoy vine a darles un ejemplo de cómo hacer una canción para hacer las mismas palabras pero con un asento diferente, de esta manera es posible entrenar nuestro cerebro Bueno, y hasta acá llega este video, espero que les haya servido, que se hayan entretenido o por lo menos se hayan reído y que lo intenten ustedes mismos en sus casas, cuando estén solos y así no salga la primera, pues intenten o intenten varias veces y van a ver cómo van a mejorar esa habilidad para imitar la forma como habla un hablante nativo o por lo menos acercarse bastante Muchas gracias ¡Gracias! 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 Un saludo